Cierra la puerta Sé que lo entiende al mirarme de frente Sé que no soy la única que está sintiendo esto Todo va y viene amor Qué bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante divino como una tormenta Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Llévame lejos, allá tu universo Donde las palabras conversan, se tejen en verso Allí te esperaré Te entrego mis labios en este momento La noche está más azul Llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada, ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tantas sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo, te estoy amando tanto Te estoy queriendo, te estoy queriendo, te estoy queriendo